Excelente noche, ya nosotros ya nos vamos despidiendo también, gracias a Dios, verdad, hoy estamos por acá, la siguiente semana estaremos por allá por San Marcos, también estaremos compartiendo con los hermanos, y para nosotros es una gran bendición, verdad, poder pues llevar nuestra música como seguidores de Cristo, verdad, y poder estar con ustedes también, de verdad, pues que el Señor los siga bendiciendo, y nos vamos a despedir con este gran concierto de música para que todos puedan disfrutar también, y puedan cantarle al Señor, verdad, con todo su corazón. Un aplauso a Dios que se oiga, fuerte, fuerte, los aplausos a nuestro Dios, así que viene ese tema para todos ustedes con mucho, mucho, mucho cariño, eso. Y los seguidores de Cristo Son muchas las aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas las aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, tu solo mejor se pone ahora. Son muchas aflicción de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicción de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Recuerda que allá. Recuerda que allá crecieron riqueza, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Son muchas aflicciones de Cristian Begués, la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone ahora. Alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor ¿Qué hizo los cielos y la tierra? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y un saludo para mi hermano Allá en la Unión Americana ¿Cómo podré pagarte, Señor? El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro Un dominio externo Acá te doy Por tu misericordia Que has sido Para tu amigo Solo te pido Que no me desampare Para poder Para llegar Y poder jugar A la patria celestial A ver Eso Y ese grito de jubilón Eso, eso Bueno, para seguir cumplasiendo Esto que suena A distinto de los ciudadanos de Cristo Óyelo Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Hasta la diez Tú No estáis solo, no De mi camino Se presenta Un problema Más Tú No estáis solo, no De mi camino Se presentan barreras, no Tú No estáis solo, no Porque te siento Dentro de mi corazón No No estáis solo, no Cuando me canto Y yo digo que tú vives No 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 estoy solo Porque a mi lado Siempre, siempre Tú Estás Jesús Te amo Te alabo Y te adoro Mi Señor No 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 estoy solo, no De mi camino Se presenta Un problema Más No 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 Siempre, siempre tú estás Arriba la mano y una vueltecita A ver, a ver, una vueltecita ¡Oh! Partida corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía El mismo sacramentado Amor de los amores Cantar de los cantares Por Santa Eucaristía Manjar de los manjar La ondia tiene alma La ondia tiene vida La ondia consagrada Es Cristo San de vida Amor de los amores Cantar de los cantares O Santa Eucaristía O Santa Eucaristía Manjar de los manjar Otra vez Otra vez ¡Vaya qué bonito, qué bonito! ¡Aláve a mi Cristo! ¡Aláve a mi Cristo! Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro Y yo el barro soy Ponenla a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz de nuevo ser Meñicos no me gustan Te voy a quebrantar En un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y creo que aprendas También a perdonar ¡Pero que cumbia! ¡Seguidores! ¡¿De quién?! ¡Seguidores! ¡¿De Cristo el que está volando?! ¡Seguidores! y los que estamos sonando para acá, eso, eso, hasta acá en la Boca Rosa, saludos a todos ustedes y a las diferentes comunidades. Cristón dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy. Yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando. Cristón dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy, yo le estoy esperando. Yo le estoy, yo le estoy esperando Oye como suena, como suena, como suena, como suena Corso, corso, canso, canso, canso yo buscaba Pero no buscaba, donde no la llamaba Corso, 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 canso yo buscaba Pero no buscaba, donde no la llamaba Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Cuando los enfermos reprendían los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Cuando los enfermos reprendían los demonios, calma la tempestad. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz, hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo quiero mudar a la patria exponencial, porque hay paz, hay paz en Jesús. Seguimos, seguimos, arriba, 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 los jóvenes. Y ese grito de Gubilón. Y ese grito de victoria. Eso. Y yo sigo glorificando, glorificando, al Señor Jesús. Seguimos, gracias a todos más. Arriba, 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 arriba. Y los seguidores de Cristo. El nombre de Jesús sublime es... Arriba, 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 arriba. El nombre de Jesús sublime es... Yo le canto y me alabo, yo le adoro y le canto Yo le canto y me alabo, yo le canto Yo le canto y me alabo, yo le canto Yo le canto y me alabo, yo le canto Yo le canto y me alabo, yo le canto Yo le canto y me alabo, yo le canto Pero que gozo, para ti, para ti, mi señor Bueno, un grito de júbilo al señor Seguidores de Cristo, los que estamos sonando Yo le canto y me alabo, yo le canto y me alabo, yo le canto También queremos saludar a tu hermano allá en la Unión Americana A nuestro hermano Diego Santiago de Pacita Costa Bendición a tu hermano muy querido por cierto Muy amable que Dios lo bendiga, él está viendo allá en la Unión Americana Así que un fuerte abrazo para mi hermano Diego Que él está allá en los Estados Unidos Y nos solicita el canto que dice Me puede complacer con un canto Todo se lo debo a él Y tengo un nuevo amor Claro, claro que para eso estamos Ya casi también estamos Culminando nuestra participación acá con todos ustedes Muchas gracias Viene al estilo de seguidores de Cristo para todos ustedes Con mucho cariño Y esto me ha dado un placer, bueno Y todo se me ha dado un placer Y todo se me ha dado un placer Y todo se me ha dado un placer Cuando pienso Ese mundo a mi alrededor Existe otra vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto mis ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que me creyó un sol Cuanto, cuando en tu ciudad Cuando en tu Vegeta Y también en tu imaginación Que vivimos en la eternal Porque en realidad La principio optimal Estas cosas que todos deseamos alguna vez Estos sueños de gloria, riquezas y de poder Que yo soy, y volvemos a ti Porque veo por ti, que no hay otro camino Y veré la vida, la sed y el bruto y la paz La cifra destina, que soñó en la estrella de paz Y veré la vida, la sed y el bruto y la paz Encontro de la paz La 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 la, venga, venga, venga Seguimos alabando ¿Cuántas veces nos asesinamos sin razón? Por la pequeñez, que briné a tu dolor ¿Cuántas agredos se temen con esta estupidez? ¿Cuántas veces hemos llorado hasta entender? ¿Cuál es la elección? Y volvemos a ti Porque llevas de ti Todos nuestros queridos Y veré la vida Más allá de mí, no se bota tan mal La más detenida Que no tiene el camino de la paz La esperanza de un bruto lo mejor De todo el amor Y yo sigo Glorificando Glorificando A pie ¡Vamos! 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 ¡Saleira! 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 ¡Es mi sorqueta saliendo! ¡Rapapa! ¡Opera por Londres! Y hermanos, ya que gracias a Dios y a él que estamos disfrutando de esta gran fiesta inolvidable en Acción de Gracia por un año más allá en la Unión Americana. ¡Eso! Bien, nos vamos con cantos ya que nos han solicitado algunos cantos por ahí, claro, claro. Que para esto estamos, todo se lo debe para mi hermano allá en la Unión Americana. Para todos mis hermanos acá en Guatemala, para todos los chapines allá en los Estados Unidos y los chapines acá en Guatemala. Así que, ¡viene la música! Para complacer, esto suena al estilo de seguidores de Cristo, de Zumpango, Guatemala, Centroamérica. Nuestro técnico Walter está cumpliendo sus 35 años de vida, eso. Así que, felicidades para el día, vamos a compartir pastel en Cocales, más tardecitos. Sí, un caldito ahí, bien caldito. ¡Todo, todo, todo se lo debo a él! Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si vivir, no existiera a él, no sé qué sería a ti, porque todo se lo debo a él. ¡Todo, todo se lo debo a él! ¡Todo, todo se lo debo a él! ¡Todo, todo se lo debo a él! ¡Códice! Yo no fuera el centro, como podría vivir. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un paseo en mí. Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Hoy todo se lo debo a ti papá Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a él Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio de Dios Seguidores de Cristo Y yo sigo ¡Lori mi canto! ¡Lori mi canto! Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a él ¡Lori mi canto! ¡Suscríbete! ¡Lori mi canto! ¡Lori mi canto! ¡Gracias! ¡Gracias! Les saluda seguidores de Cristo También ya que ya estamos finalizando el mes más lindo El mes dedicado a todas las madrecitas lindas de toda Guatemala y el mundo entero Felicidades por estar el 10 de mayo Ya viene una canción muy especial para ellas Así que, ¡seguimos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue este gozo incomparable! Un gozo que solo Dios nos lo puede dar El mundo puede ofrecer un montón de cosas que a la larga son pasajeras Lo que Dios nos ofrece es eternamente Así que hay que disfrutarlo hoy en este año Y para todos mis hermanos ¡Con mucho cariño! ¡Con sentimiento cristiano! ¡Eh, eh, eh! Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan miles de penas Aquí vengan muchas tempras Aunque a mí vengan miles... Aunque un ejército a mí al menos de dos Levanten guerras Aunque la tierra no de sufruto Cuando al cielo y a toda la lluvia Yo vivo mi amor porque Dios siempre estará conmigo Su gracia es todo, me declara Dos, y de su amor fiel me apartará Si Dios está conmigo, yo nada te seré Si Dios está conmigo, en su nombre me seré Si Dios está conmigo, yo nada te veré Si Dios está conmigo, en su nombre me seré Dos, su gracia es todo, me declara Dos, y de su amor fiel me apartará Si Dios está conmigo, yo nada te veré Si Dios está conmigo, en su nombre me seré Si Dios está conmigo, yo nada te veré Si Dios está conmigo, yo nada te veré Si Dios está conmigo, yo nada te veré Si Dios está conmigo, en su nombre me seré Si Dios está conmigo, yo nada te veré 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 Es aquí para consolar, es aquí para vivir, es aquí para enviar el dinero, es aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Es aquí para consolar, es aquí para enviar el dinero, es aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él se mueve en este lugar. Eso. Bueno, vamos a comenzar acá con un día grande para ser el Día de la Madre, jóvenes. Para conocer a todas las Madrecitas Lina y a las que van a ser mamás también bendiciones. Así que va para ellos con mucho, mucho cariño, un día grande, en la voz de Chabelo. Gracias, muchas gracias. Felicidades, Madrecitas, de acá de la Boca Costa. Que Diosito Lino las bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado de ese pastel de parte de los hijos y de los esposos. ¡Viene esto que suena y dice así! Hoy es día muy grande en tu vida. Un momento sagrado e insolente y el pesar imposible sería lo que más atenta, lo que el alma siente. Y un corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. El corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Y el corazón de Dios se da, se dará para siempre. Deja la docera al final, pasa ya de la muerte Pasa ya de la muerte, otra etapa comienza en tu vida La madura más noble y valiente, es pesar imposible Sería lo que pasaré, lo que el alma siente, es la imposible Sería el reino electrón, es llorar a la ley Tu corazón de Dios se da, se dará para siempre El galardo será al final, pasa ya de la muerte Más allá de la muerte Tu corona es de rosas y espinas Que adornan tu mente y tu vida Es pesar imposible, sería lo que el alma siente Es pesar imposible, sería el reino electrón, es llorar a la ley Tu corazón de Dios se da, se dará para siempre El galardo será al final, pasa ya de la muerte Pasa ya de la muerte Más allá de la muerte Bueno por acá necesitamos un canto que dice Complacerme por favor con el canto Sin Ti Claro, claro, un canto, un tema lindo, lindo Trae un sentimiento bien, bien cristiano Para que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón Así que vamos a cumplir Sin Ti Canto lindo, eso Muy bien, pero seguir complaciendo entonces Porque sin Dios nada somos Gracias a Él por nuestra vida, por nuestra salud Y todo aquel que respire, que le aleve al Señor Con danzas y con gritos de júbilo Viene, seguidores de Cristo Ya nos vamos Acostumbrando Eso, eso, bueno Buen provecho también a todos los que ya están disfrutando ahí de Pues eh La cena Verdad Pequeños refrigelios ahí Con mucho cariño De parte de la familia Aprovechito ahí para todos Seguimos complaciendo Un, dos, tres Un, dos, tres Sin Ti Sin Ti Yo no puedo vivir Sin Ti Yo no puedo vivir Sin Ti La vida se me va Sin Ti La vida se me va Jesús Tú eres mi vivir Jesús Ayúdame a seguir Aquí No hay nada que buscar Porque Todo, todo es vanidad Amén Jesús Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Y yo quiero Un día estar allá Pero contigo Jesús 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 ¡Suscríbete! Yo no puedo vivir Sin ti La vida se me va ¿Por quién Tú eres mi vivir? Jesús Ayúdame a seguir Aquí Ayúdame a seguir Yo quiero Un día estará ya Pero contigo, señor ¡Suscríbete! 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 ¡Seguidores de Cristo! ¡Es un fango! 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 ¡Es un fango! ¡Es un fango! ¡Es un fango! ¡Gracias! ¡Siga gozando! ¡Siga gozando! ¡Siga gozando! ¡Siga gozando! ¡Alabando a Jesucristo! ¡Con mucho ánimo, 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 ánimo! ¡Vamos a despedirnos de este canto muy especial! ¡Pero qué gozo! ¡Con el cariño de siempre! ¡Seguidores de Chizo! ¡Siga gozando! ¡Al beso llevo una cruz! ¡Y en mi corazón lo que dice Jesús! ¡Y seguimos! ¡Glorificando! 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 Pero yo me enamoré de mi amigo que soy yo y le dije amigo de aquel soy Yo lo tuve todo, nada pudo llenarme porque todo aquello era vanidad Pero yo me enamoré de mi amigo que soy yo y le dije amigo de aquel soy Pero yo me enamoré de mi amigo que soy yo y le dije amigo de aquel soy Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré ¿De quién? ¡De Cristo! ¡Mi hermano! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuelo! ¡Fuelo! Mis errores te los entrego, oh Señor Mis defectos no los mires, por favor Que soy un hombre que no ve imperfecciones Te los ruego no los mires, por favor Señor Dame gracias, sabiduría, oh Señor Para conducir mi vida hacia ti Y no quiero mirar atrás, de donde vengo, pues recordarlo me causa mucho dolor Gígame, guígame, guígame, te lo pido Dígame, dígame, te lo pido Y no quiero equivocarme, y no quiero tragar Dígame, Señor Jesús, dígame, Señor Jesús Dígame, dígame, te lo pido Dígame, dígame, te lo pido Y no quiero equivocarme, y no quiero tragar Dígame, Señor Jesús, dígame, Señor Jesús Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano ¡Eso! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Suscríbete!